Música 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 Que tal amigos como estan? Bueno vamos a... aqui le vamos a hacer unas divisiones ehh... para poner esposas aqui no? ehh... o cheos como le llamen y bueno estoy sacando las medidas ehh... de las tablas que voy a necesitar aqui ya que aqui pues voy a poner una tabla de 3 pulgadas y media que tal? va a correr a seguir aqui ehh... esto hace para que tenga la tabla aqui arriba ehh... y despues voy a poner una arriba de... perdón de 12 pulgadas ehh... pero estoy sacando en la medida de... que tengo aqui atras y luego la medida que voy a ocupar de aqui ehh... ya que... el sentido voy a poner otra enfrente del medio tamaño aqui para que... no se viera tan... tan sencillo y tan simple digamos las divisiones que voy a hacer aqui bueno acompáñense a mirar el video para que veas como vaquear ya ya estoy terminado ehh... y 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 Aquí estamos midiendo los de la parte de atrás, los de la parte de enfrente, entonces de aquí les vamos a sacar los de los lados, son 10-3 muertos. Ahora vamos a sacar los de los lados, y vamos a sacar los de los lados. ¡Gracias! 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 Ok, algo muy importante, se me estaba olvidando de decirles, eh, que vamos a dar las, digamos en este caso ya vamos a cortarlas de 12 pulgadas, entonces, eh, medimos 12 pulgadas, más una y media que, que es lo que necesita el serrucho para pasar aquí, por el mero corte que necesitamos, así es que le estamos dando aquí, 13 pulgadas y media. Bueno, como pueden ver ahí, 12 pulgadas, es que van a estar aquí. Entonces es que van a, van a medir la medida que necesitan de la tabla, cualquier medida, más le van a dar una y media para la hoja del serrucho. Y ya está, ahora lo vamos a dolar, es que van a usar los unos restos más y más, ya está. Esta es la medida que no, y no lo apliquezcan las que la garganta, y también lo agrega estén. Y tiene esta espinal, en una vez, ya está, ya está, y ya está. Y está, ya está, ya está. Y ya está! Y ya está, ya está. Y ya está, ya está en el serrucho. Ya está, ya está. ¡Suscríbete! 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 Bueno ya terminamos los estantes o shelves como los conozcas y espero les guste, si les guste el video les sirva y bueno si es un nuevo canal suscríbete y pica a la campanita para que lleguen notificaciones cuando subamos un video estemos en vivo, pero amigos Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. Bueno, como no tenemos un meso, meso, como se dice, para que te llegue, perdón, se me olvidó, se me olvidó la palabra, para que lleguen notificaciones.